Hola chicos, en este proyecto os planteo un ejercicio que sería construir un remache y aquí ya pues me he tomado el tiempo para hacer la remachadora, que esto simularía la remachadora ¿Veis? Por aquí entraría remache y lo que vamos a hacer ahora es diseñar el remache Bien, vamos a empezar primero creando, vamos a agregar primero una rosca creamos la rosca y ahora cogeremos esta rosca y la vamos a extruir en el modo edición así que vamos a coger ahora, nos venimos aquí al modo edición y fijaros vamos a crearle el sombrerete al remache ¿Cómo lo podemos hacer? Pues salimos fuera, aquí, para no tener seleccionadas todas las caras que ya vienen por defecto y vamos a seleccionar aquí en caras una sola cara por ejemplo esta de aquí, ¿Veis? A ver si aumentándolo lo vemos mejor y con la tecla pulsada, control, la tecla alter y pulso aquí ¿Veis? Ya va a salir todo esto señalado, todo esto marcado Si le damos a la letra S de escalar, o mejor dicho a la letra E de extruir va a pasar una cosa, mira, ¿Veis lo que ocurre? No se extruye en función a las normales, sino que lo hace en función al eje Z bien, para que lo haga en función a las normales, lo que hacemos es darle nuevamente dos veces al botón de la derecha y veréis que aquí aparece, extruir caras en dirección a subnormales y entonces ya cuando me mueva, ¿Veis lo que ocurre? Puedo ampliar lo que sería el sombrerete del remache Ya tenemos esa parte hecha del remache Ahora, si nos venimos a mover simplemente vamos a ponerle a la tecla número 1 y vemos que esto está ligeramente elevado pues con mover, pulsamos aquí y lo dejamos ya en plan ¿Veis? Pues ya tendríamos lo que es el remache Vamos a hacerle ahora la camisa Entonces, para hacerle la parte de interior vamos a coger esta cara de aquí y lo mismo de antes, CTRL ALTER y seleccionamos cualquiera de estas caras hasta que me seleccione todo lo que es el anillo que pretendo extruir Bueno, pues ahora ya una vez que lo tenemos aquí simplemente lo voy a poner aquí en el modo 1 le damos a la letra E ¿Veis? Y si empujo hacia abajo ya estaríamos haciéndole la camisa al remache Vamos a seguir para abajo movemos un poquito más y yo creo que así quedaría bastante bien ¿De acuerdo? Bueno, pues prácticamente ya tenemos hecho el remache si queréis darle un mayor espesor pues podemos hacerlo en un momentito seleccionamos esta cara hacemos lo mismo CTRL ALTER que sirva de repaso pulsamos nuevamente dos caras hasta que consigamos a ver si lo hacemos ahí voy a acercar un poquito más CTRL ALTER y si me vengo a esta esquina o sea, a este cuadrante lo hará de forma radial si me bajo un poquito me lo hará de forma longitudinal así que tened cuidadito a la hora de elegir el ángulo o la esquina que seleccionamos una vez hecho esto le vamos a dar a la letra E de extruir y fijaros tenemos otra vez la misma dificultad ¿recordáis que había que hacer? pues simplemente pulsamos al botón de la derecha del ratón una vez dos veces y ahora con el botón izquierdo esta vez seleccionamos el extruir caras en dirección de su normal entonces cuando le demos a la letra E ¿veis lo que ocurre? bueno pues ya lo tenemos ahora le damos al número 1 y ya estaríamos viendo el sombrerete ¿qué ocurre? pues lo de antes que no está en su sitio pues lo subimos ¿veis? subimos un pelín hasta juntarlo uno con otro si nos fijamos estos vértices no coinciden con esto entonces vamos a darle a la tecla número 7 y lo ponemos en modo alambre para ver donde nos encontramos aquí ¿verdad? pues tenemos que colocar esto a esta altura pues vámonos a la letra E nuevamente y luego botón clic de la derecha dos veces estribuimos caras de los normales y nos vamos alejando hasta colocarlo ahí ¿veis? para que coincida el diámetro de un sombrerillo y otro bueno ya una vez que lo hemos hecho salimos del modo nombre y ya estamos aquí ¿veis? nada más que queda corregir un poquito subimos un pelín más y ya si os dais cuenta que coinciden los vértices estos de aquí arriba con los de abajo bueno pues ya está ya no hay que hacer gran cosa ¿qué queda? pues ahora vámonos al modo edición nos metemos en modo objeto y fijaros aquí tenemos la remachadora y aquí tendríamos el remache vamos ahora a hacer el en fin el alambrito que lleva por dentro el remache y la bolita desde debajo pincho aquí fuera y ahora vamos a agregar una malla y agregamos un cilindro este cilindro lo escalamos y lo hacemos lo suficientemente largo ahí un poco más y un poco más una cosa así y ahora desde lo blanco ojo no lo hagáis desde estos puntitos sino desde lo blanco lo reducimos ¿veis? ¿hasta dónde? pues mirad si le damos a la tecla número 7 podremos ver un momentito estoy cogiendo esto voy a seleccionar este objeto y lo voy a desplazar sacándolo de aquí ¿vale? para que no me moleste cuando le dé a la tecla número 7 ahora sí ¿veis? ahora sí estoy viendo el el alambrito entonces selecciono el alambrito me vengo me vengo a escalar y vamos a hacer que este alambrito llegue justamente aquí selecciono desde lo blanco y lo colocamos ligeramente al precio pues ya estáis viendo ya tendríamos aquí el el alambrito que atraviesa si os fijáis la camisa que se encuentra aquí bueno ahora lo que vamos a hacer es subir el alambrito hasta dejarlo aquí en la base lo subimos un poquito hacia arriba aquí una cosita así ¿verdad? ahí ¿veis? una cosa así y ahora aquí debajo le vamos a poner otra cosa más le vamos a agregar en agregar le vamos a agregar una esfera esta esfera la bajamos ¿eh? y ya la tendríamos una cosa así ¿veis viendo? ¿eh? bueno pues ya que queda pues podemos coger ahora desde el modo edición nos venimos al modo edición con la esfera seleccionada y podemos seleccionar esta parte de aquí nada más también se podría hacer de otra manera que sería usando esto de aquí ¿veis? así que ¿veis? porque de esta manera va a quedar aquí ligeramente esto habría que dedicarle un poquito más de tiempo lo vamos a hacer de otra manera pincho en deshacer vuelvo a deshacer y teniéndolo de esta manera me voy a venir y voy a seleccionar esto ¿qué estáis viendo aquí? ¿veis esta opción? que nos dice edición proporcional y podremos aquí elegir ¿veis? qué tipo de modificación queremos vamos a elegir este suavizado y a ver qué ocurre le damos al clic a ver aquí al clic y con la tecla Shift crepera vamos a seleccionar todo esto y empujamos hacia abajo ¿veis? ahora ¿veis esto gris que ha salido? esta rueda gris entonces pues al girar la rueda del ratón va a afectar a toda la bola ¿veis? que afecta a toda la bola y si la hago más pequeña solamente afecta a esta parte que tengo seleccionada ¿veis? ¿eh? entonces si la hago más pequeño me afectará solamente a la seleccionada si lo voy a aumentar si le voy aumentando el radio me irá ahí que esta es la posición que yo quería ¿veis? una vez que lo tenemos hecho nos venimos ya a modo objeto y en modo objeto podremos ya ver bueno pues como suele venir el remache esto lo vamos a suavizar le vamos a dar al botón de la derecha le damos a suavizar y el bastagüeste también le vamos a dar a sombreado suave ¿qué nos queda? pues ya habéis visto que la forma comercial voy a ver si esta escala sí yo creo que sí la forma comercial en la que nos venden los remaches no tiene una forma un corte totalmente recto sino que viene ligeramente inclinado de la cizalladura que le producen aquí a la punta del remache así que con el cilindrito seleccionado nos vamos a venir a modo edición y desde el modo edición le decimos control R ¿veis este anillito que ha creado? si le doy una sola vez al clic podré ahora ya mover y traérmelo a esta posición ¿veis? una cosa así le damos aquí al clic y ya quedaría este este anillo de vértice aquí situado ¿para qué? para que cuando haga aquí voy a seleccionar ahora esta cara ¿veis? selecciono aquí la cara esta y cuando le demos a escalar le damos a la S ¿veis lo que ocurre? cuando le de a la S voy a hacerle esta esta posición le voy a generar esta posición ¿veis? y de esta manera pues ya así se parece algo más a la forma comercial de los remaches bueno ¿qué es lo que nos queda? pues ya vamos a pasar al modo objeto ya esto lo tenemos fuera seleccionamos ahora me vengo aquí a la tecla número 7 y nos estamos dando cuenta que esto está desplazado ¿verdad? bueno pues vamos a moverlo vamos a seleccionar este objeto y nos lo vamos a traer aquí ¿eh? ahí una cosa así ¿vale? quede más o menos centrado un poquito más para acá quizás un poquito así y ahora desde la tecla número 7 pues ya podemos ver lo que sería la boca de la remachadora ¿de acuerdo? bueno y observamos que la boca de la remachadora es más pequeña que lo que es el vástago así que lo único que podemos hacer para que tenga la misma dimensión le damos a escalar a toda la pieza y la aumentamos para que la boca ¿veis? ahora ya sí coincida esta parte de aquí coincida con lo que es la salida de la remachadora pues ya tenemos bueno pues ¿qué queda ahora? pues simplemente darle textura y si queremos generar un movimiento podríamos hacerlo iríamos bajando la remachadora iríamos subiendo este vástago iríamos deformando ¿visteis como deformaba esta bolita? pues iríamos deformando este cilindro poco a poco lo que es la camisa del remache hasta terminar rompiendo esto y saldría ya la pieza hacia arriba y quedaría el remache puesto esto requiere un poquito más de tiempo pero voy a dar un poquito lo que son los comienzos y iré acortando el vídeo porque sé que lo demás sabéis hacerlo así que vamos a pasar ahora a lo que son las texturas me vengo aquí y seleccionamos por ejemplo esta parte y la bolita que también luego le daremos el mismo color y el sombrerillo le daremos otro tono de color así que en principio seleccionamos los colores generamos uno nuevo lo que más también podríamos hacerlo así ¿no? y estando aquí podemos desplazarnos e ir subiéndole el metálico y bajándole la rugosidad como siempre desde aquí podemos apreciar bien poco nos venimos a esta opción que es la de los sombreados ¿veis? ya hemos conseguido ese efecto brillante que tiene el alambrito nos venimos aquí y ya solamente hay que asignarle el material ya lo tenemos ¿veis? ahora ¿qué queda? podemos coger ahora ya lo que es el remache que hemos hecho y generamos un nuevo material le damos un nuevo material en este caso nos conviene hacerlo ligeramente más oscuro le vamos a bajar para irnos a unos tonos grises similares al aluminio y ya el metálico podemos controlarlo un poquito menos ¿veis? ya como tenemos el metálico logrado y la rugosidad también podemos jugar un poco con ella de manera que tendríamos ya el efecto de lo que es ¿veis? como ya los tonos han cambiado bueno pues yo creo que así no queda mal así que vamos a seleccionar a deseleccionar esto nos venimos a la a la remachadora y ya simplemente pues podemos crear un nuevo color y en este caso le podríamos dar un tono más bien oscuro y ya pues bueno pues si le quité queréis quitar un poquito de rugosidad se la quitáis ya cada cual un poco al gusto ¿no? no no es tan ¿eh? le podemos dejar una pintura un negro brillante si queréis así una cosa así pues mirad ya el efecto y habríamos creado un remachador a lo que es la entrada porque no hago el resto porque nos queremos centrar cuando le demos a la videocámara recordamos que dándole a la tecla número cero esta cámara que tenemos aquí ¿veis? ¿eh? pues si yo le doy al número cero me saldrá esto mismo ¿veis aquí? bueno pues estos son los parámetros que me van a permitir modificar la cámara entonces la distancia focal ¿veis aquí? si yo me alejo o me acerco puedo hacerlo ¿veis? ya puedo ir colocando en el plano aquello que quiero ver ¿eh? entonces si ponemos esto ahora si quiero moverme aquí en el momento que me quiera mover de esta forma me saldría automáticamente del modo cámara para mantenerme en el modo cámara me vengo aquí y en vista cuando pone vista pongo cámara a la vista ¿veis? y ya de esta manera ya me puedo mover hasta conseguir el punto que deseamos crear donde queremos crear el vídeo ahí pues que sería la escena ¿no? entonces pues ya lo que queda sería darle movimiento a la cámara y movimiento con los frames desde aquí desde la línea de tiempo a lo que es la remachadora bueno voy a continuar si acaso luego acorto el vídeo y sigo con la explicación entonces una vez que tenemos ya la toma hecha o sea más o menos el encuadre hecho me salgo ya de cámara no toco cámara me alejo y aquí en claves vamos a generar activamos la opción de clave y luego activo la primera clave ¿veis? que sería esta posición luego un poquito más adelante ¿eh? podemos venirnos aquí y le decimos que esta lo que es la boca de la remachadora se mueva hacia abajo más así y aquí le generamos otra clave nos venimos un poquito más para adelante a ver si me deja un poco más hacia adelante y le decimos que llegue hasta aquí generamos la clave ¿qué ha ocurrido? que la primera clave no me la ha grabado a ver qué ha pasado aquí entonces me vengo aquí y ponemos esto al principio una cosa así y generamos la clave pincho aquí y genero la clave ahora sí veréis como se va moviendo la remachadora hasta que llega a este punto esto quedaría fuera de cámara y a partir de este momento lo que tendríamos que hacer es que esta bolita ¿veis? vaya subiendo entonces para crear el efecto que vamos buscando entonces en principio creamos aquí la clave primero creamos la clave desde donde queremos que empiece luego más adelante pues queremos que esta bolita suba ¿hasta dónde? pues una cosa así aquí ¿verdad? una cosa así aquí generamos la otra clave y ya tendríamos este movimiento de la bolita ¿veis la bolita? aquí bueno pues si nos venimos más para atrás ya hemos conseguido en principio que sí hay que seleccionar el objeto que quiero mover si yo selecciono esto se me verán las claves de estos objetos si selecciono las bolitas pues saldrán los las claves de esta bolita ahora ¿qué nos queda? nos queda deformar esta parte de aquí por lo tanto para deformar esta parte de aquí lo que he hecho ha sido venirme aquí a escalar y reducirle la escala a medida que he ido ¿veis? a medida que he ido alargándome en lo que son las claves esa escala la he ido reduciendo progresivamente para no perder mucho tiempo en el vídeo aquí tenemos ya el resultado vamos a darle a reproducir a ver ¿veis? este sería el efecto y cuando llegue ahí lo que hacemos es alejar ¿veis? que hay un tirón pero ya no aparece el bastaguillo ¿veis? este vástago ha desaparecido de la escena cuando se produce la fractura voy a darle otra vez cuando se produce la fractura del del alambrito lo hacemos de una forma brusca ¿veis? oh y ya se quedaría esto de esta manera ¿veis? el remache puesto bueno pues este es el efecto que queríamos y yo creo que ya pues se ha conseguido espero que os haya gustado este vídeo ahora ya lo que quedaría pues si queréis pues darle una escena podemos hacerlo en modo cristal y podríamos repasar un poco lo que sería el aspecto cristal así que vamos a hacerlo vamos a aprovechar y vamos a hacerle un tablerito pequeño de cristal para que se pueda ver de una manera transparente aquella cosa que queremos remachar entonces vamos a hacerlo en un momento y ya damos por finalizado el proyecto venimos para acá nos venimos a escalar escalamos hacia allá escalamos para acá y esto sería la pieza que queremos remachar pero que ocurre que no nos da transparencia ¿verdad? entonces vamos a darle al número 1 lo elevamos para que se quede a la altura y le veremos a ver si esto se quedaba el remache ahí a esa altura creo que sí ¿vale? ¿veis como el efecto? ahí sube el remache y aquí se vería este remache bueno pues ahora lo que vamos a hacer con este objeto que tenemos aquí es darle un color donde ya nos venimos aquí y le damos la opción de transparencia y ya repasamos y ya repasamos un poco lo que era la parte de transparencia nos venimos aquí a principista y buscamos uno que es el transparente ¿veis aquí? transparente de manera que cuando yo venga aquí se podría ver como la presión ahí eso bueno esta sería una opción y voy a crearle aquí otro efecto así que voy a agregar aquí una luz con un área ¿veis esta opción de área? pues la elevo y desde la opción número 7 podemos desplazarla hacia acá a ver como quedaría sí una cosa así y ahora estábamos en la 7 y ahora en la 1 le decimos que nos lo traiga para acá venimos a la 7 como la cámara vendrá en esta parte de acá me traigo esto ligeramente hacia allá y para acá le damos a mover aquí y ya vamos a crear un reflejo de esta manera a ver si conseguimos darle la orientación aquí a ver ahora le damos al 1 y lo subimos ahí bien 7 1 exacto y cuando le demos al 0 pues la cámara estará marcándonos esta parte de este lado así que le doy al 0 y voy a aumentar el tamaño de todo esto fijaros que por defecto ya me ha seleccionado la bombillita esta le voy a subir el número de vatios para que fijaros como a medida que voy aumentando los vatios va creando estos reflejos aquí ¿estáis viendo? bueno pues vamos a ir subiéndolo le vamos a poner por ejemplo 500 ya tenemos este efecto pero con un color un tono de color diferente vamos a ver ¿veis? un amarillento verdoso azulado rojizo en fin ya cada cual que elija un tono se me ocurre un tono ligeramente verdoso una cosa así no queda feo ¿veis? al ponerlo por este lado tendría un color blanco que es el que le está produciendo este foco de 1000 vatios con este color y sin embargo por este lado está generando unos brillos unos reflejos que lo produce este panel de color azulado bien pues ¿qué nos queda? vámonos aquí al objeto este a ver por qué si fundiendo el alfa ¿veis? ya hemos conseguido lo que queríamos ¿veis? y en recortar usando el pues ya tenemos lo que lo que íbamos buscando poder por un lado de tener tener el objeto pero me da la impresión de que hemos elegido el remache para darle este efecto ¿veis? porque si no no tendría ah no bien para no alargar demasiado el vídeo ya hemos hecho aquí lo de la la transparencia y el renderizado entonces ya lo que os voy a mostrar es el resultado final de cómo queda este efecto porque en definitiva lo que interesa es esta parte de aquí mira voy a darle al play para que veáis qué es lo que vamos a ver en lo que es la película ¿veis? ya la otra parte bueno pues simplemente tenemos el entorno el mundo nos veníamos aquí seleccionábamos esta opción podíamos irnos aquí y seleccionar transparentar y poco más luego en esta parte de aquí ya seleccionábamos el formato elegíamos lo lo que es la la carpeta de destino ¿eh? seleccionábamos también que era de tipo AVI ¿eh? en esta opción y ya finalmente nos veníamos aquí procesábamos un fotograma de prueba ¿verdad? y luego procesábamos cuando veíamos que estaba todo correcto procesábamos la animación y ya os paso ya directamente el resultado para ahorrar tiempo de vídeo bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo y aquí tenéis el resultado ¿eh? veréis como entra la remachadora cierra presiona y sale ya sin el bástago y luego ya el fondo por debajo veréis que muestra un tono acristalado bueno pues con esto seguimos avanzando chicos y mucho ánimo un tono un tono un tono Gracias por ver el video.